Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. Han sido muchísimas las peticiones de reacción y análisis a la voz de la cantante Beatriz Adriana, que creo que ya llegó la hora de poder analizarla. Ya lo sabes, suscríbete al canal, regálame un like y sígueme en Instagram. Dime qué es lo que quieres ver en los próximos episodios. Bueno chicos, a raíz de la reacción de Lua Shen de La Tequilera, que se los dejo por aquí. Si todavía no lo han visto, me han pedido muchísimo ver la versión de La Tequilera de Beatriz Adriana. Así que vamos a ver un popurrí de canciones, que es una de las más vistos en YouTube de Beatriz Adriana. Y vamos a ver qué tal suena, qué efectos vocales utiliza para interpretar estas canciones. Venga, vamos a verla. ¡Veatriz Adriana! ¡Uy! ¡Uy! ¡Hola! Muy enérgica, ¿verdad? ¡Tú! ¡Vájale! Muy enérgica y mucha personalidad. Es lo que por lo menos se ve ya de entrada. Es como un torbellino, ¿no? Que entra allí. ¡Venga, está Mariachi! Tiene una forma de cantar bastante peculiar. Esta canción no la conozco, es la primera vez que la estoy escuchando, pero me da la sensación como que fuera actuando, ¿no? La canción como que estuviera haciendo un personaje dentro de la canción, porque está cantando como muy así, como si fuera la voz de un personaje. ¡Venido! Vale, y abre muy poquito, muy poquito en la boca para cantar. Y aunque nobre, me sobran las canciones. Por eso mismo no hay emborrachos. Por eso mismo, me da nada, me da nada. Algún que otro riff también utiliza. Por eso mismo. Esta es una buena nota, es un sí cuatro. Estamos en la cuarta, final de la cuarta octava. O sea que tiene una tesitura alta Beatriz Adriana, ¿eh? Canta con los ojos, efectivamente. Hace muchísimas caras a la hora de cantar, cosa que le da muchísima más teatralidad y muchísima más simpatía también. Se me fue y no lo puedo olvidar. Su recuerdo a veces me mata. ¡Ah! Ha hecho un ataque glótico. Esto es de cerrar. Y que el sonido salga justamente desde la laringe. Es un cierre abrupto de glótis. Por eso se llama el ataque glótico. Y así es que sale el sonido. Ahí está. Está al final de la cuarta octava constantemente, ¿eh? Vamos, que tiene buena tesitura Beatriz Adriana. Al final ganamos con ponernos a llorar. Que sirvan las otras copitas de mezcal. Que al final ganamos con ponernos a llorar. Una escala descendente. Veo que tiene algún tipo de problema de retorno porque ella constantemente pues se lleva la mano al oído para escucharse mejor. Aquí está el popurrí. La unen con otra canción que es la tequilera. La que estamos esperando. Un brachito de tequila. Llevo siempre loco. Mamia. ¡Ja, ja, ja! Es total, es total. Es que el hipo que viene justamente en esa parte que ustedes me contaban. No, es que no es por exceso de aire, es porque el hipo en este caso no está haciendo exceso de aire y está haciendo el hipo tal y como es un hipo. No hace falta pues tomar demasiado aire para hacer un hipo, ¿verdad? Esta es la justa medida para que tú no te sobreafines, no tomes demasiado aire, que no se va a necesitar para nada. Pues la cara del hipo y el gesto del hipo lo puedes hacer de la misma manera. Y así lo ha demostrado pues Beatriz Adriana. Es una voz pequeñita, o sea, inicia con la boca prácticamente... Empieza con la boca muy cerradita. Y me encantan los gestos, canta mucho con la cara. Es una actriz total. Encanta como mueve los ojos, por Dios. Se está dando esta combinación de actuación en vivo como una actriz. Y además, pues canta, ¿no? Pero creo que su fuerte no está tanto en la voz, sino más bien en el personaje, en ella, en lo que es ella como personaje, ¿no? Me da a mí esa sensación que compra por ahí, ¿no? Ven, llámame la tequila como si fuera de mi vida. Buen forte. Está sosteniendo la voz. Está haciendo una buena nota. Es un la bemol. Es un la bemol. Aquí hace como un fraseo diferente. Se atrasa un poco en el tiempo, que lo hace a posta, por supuesto que sí. Y además que cae en tiempo con los músicos y termina perfectamente bien, ¿no? Es como un fraseo completamente diferente. Muy pispireta se la ve. Esto me encanta como lo hace. Está muy bien esta versión de la tequilera. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Esa puesta en escena, esos gestos que hace, pues hacen que sea un número redondo, ¿no? Muy bueno. Hacia el final, soltó un poquito lo que es el vibrato. Es decir, ha perdido un poquito lo que es la homogeneidad del vibrato, pero ha sostenido bastante bien, un bastante rato, la nota. Ah, justo al final, ya casi cuando se está quedando sin aire, es cuando, pues, el vibrato se cae un poquito, pero la nota sí la mantuvo hasta el final. Y me doy cuenta que vuelve a ser este gestito de intentar escucharse. Te das cuenta que es como un fraseo, como una forma más hablada, como más de decir la canción más que de cantar la canción. Está contando la historia. Si es que por la borrachera le es que todo. ¿Pero qué cosa, Beatriz? Ay, pero no todo. ¿Cuántos o menos cuántos? Pues más o menos todo. ¡Mira la vida! ¡Me encanta! Esta parte está buenísima. ¿Ves? Es como una actuación, es otra cosa. ¿Visó? ¿Visó? Me encanta. ¡Échale ganas! Habla con una voz completamente... De repente hace gross, que no lo había escuchado anteriormente, como que le pone esa... Esa garra, ¿no? ¡Ay, ay, ay! El mariaché es un espectáculo. ¿Me ayudan a cantar? Ay, sí. En inglés, ¿ves que es muy gracioso? Yo digo, ¿qué dices? Y ustedes me hacen el favor de decir... ¿Qué volé? ¿Qué volé? ¡Ay, mira qué linda! ¿Qué dices? ¿En español? Y tú dices a mí... ¿Qué volé? ¿Qué volé? A la de tres, ¿eh? A la de tres. ¡Me encanta! Es un show. One, two, three. ¿Qué dices? ¿Qué volé? ¡Qué chato que pasó! ¡Ay! ¡No seas ingrato con sed de mato amor! Esta no la conocía, chicos. Si tú me quieres, te vas con las estrellas. ¿Qué es? Tiene una voz un poquito... ¡Nah! Un poquito engoladita. Un poquito, ¿eh? ¿Qué dices? ¡Qué volé un chantito que pasó! Desde luego, es una forma de cantar súper, súper peculiar, ¿eh? Si no me quieres, te juro que me muero. Bien, sabes que te quiero. Con todo el corazón. ¡Cora pues! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta! Tú fíjate, cuando ella quiere, suelta la voz. No es que está siempre como cantando así, como contenida. Pero cuando ella quiere, suelta la voz y demuestra lo que tiene. ¡Ojo! No me digas que acabó. ¿Por qué tan cortito? ¡Oh! Es muy cortito. Casi 4.43. ¡Madre mía! Pues se me hizo súper corto. Oye, chicos, me ha gustado mucho. ¡Es un show! ¡Es un show! Esta mujer no es cantante. Es todo. Esta mujer lo hace todo. Canta, actúa. Es súper simpática. Sabe cómo llevarse el público al bolsillo. Tiene un ángel especial. Me ha encantado conocerla, chicos. Gracias por recomendármela para que la traiga al canal. Aquí la tenéis. Les voy a mandar un besito enorme desde Barcelona. Ya lo saben. Suscribirse al canal. Regalarme un like. Y seguirme en Instagram. Decirme qué es lo que quieren ver en los próximos episodios. Un beso enorme y muy buen trabajo para todos. ¡Muah! 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 ¡Muah!